Pedro, religiones ocultas y todo este contexto, llamémosle esotérico, ¿te parece bien llamarlo esotérico? De las altas estoreras de la élite mundial. Desarrolla libremente. Tú eres el experto. Vamos a ver, yo, por dar perspectiva, yo sé que puede sonar, y por eso intento que la audiencia, que está muy en la actualidad, porque en el fondo tu canal, aunque habla de historia también, se centra mucho en la actualidad, en parte y en figuras de actualidad. Yo quiero hacer ver que esto, lejos de lo que se piensa, que la lógica de la élite es una lógica puramente, únicamente del beneficio económico o empresarial, y que no siguen agendas centenarias, o por lo menos a nivel ideológico parece, 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 solo de cara a la galería, que la única ambición que tienen es el poder, el poder por el poder, y esto es verdad. Pero es verdad, a unos niveles intermedios, a unas capas. Yo creo, sostengo, no lo puedo probar al 100%, pero creo que hay una parte de la élite oculta, más allá de los guiñoles que salen en la tele y tal, que tienen ellos sus propias creencias a nivel religioso y que tienen ciertamente una agenda, por así decirlo, metafísica. Pues si no, no se puede explicar cómo determinadas filosofías, ideas y creencias las van arrastrando durante bastante tiempo, bastante tiempo. Es decir, la sociedad fabiana se forma en el siglo XIX, muchas de las ideas estas que están siguiendo ahora del tema del culto a la Tierra ya están en el siglo, algunas en el siglo XVIII y otras en el siglo XIX, relacionadas con la teosofía, con determinados cultos neopaganos, etc. O malinterpretando viejos cultos paganos dándoles un nuevo barniz ellos. Entonces, cuesta entender que más allá, obviamente, ellos van a regar a unos escalones intermedios de la pirámide, van a regar con dinero. Al fin y al cabo ellos crean el dinero a través de la emisión de deuda, de los bancos privados, etc. Van a regar a una serie de instituciones o de think tanks, de gente cuya única ambición es la económica. Pero los que crean el dinero, los que están más allá, yo creo y sostengo que siguen su propia agenda, su propio calendario, que no es necesariamente únicamente la ganancia económica. Obviamente es el poder, pero no el poder material terrenal, sino el poder puramente de control. Y de hecho, eso se puede ver como en el cine están perdiendo dinero a casco porro grandes empresas y grandes multinacionales que se dedican a la animación y al cine. Y aún perdiendo dinero, siguen haciendo películas con una determinada agenda ideológica, una determinada visión del mundo, unos determinados valores que no acaban de encajar, que no acaban de cuadrar, pero ellos siguen. Y van perdiendo dinero, pero siguen porque, y además siguen durante años. La verdad, mira, te voy a reconocer que sí, es una de las grandes incógnitas. Tú sabes que yo hice un documental sobre Netflix, llegó a 600.000 espectadores, lo tenemos republicado para quien lo quiera ver. Y es una gran pregunta. ¿Por qué llega un punto igual? Mira, los hacen grandes desde la política. Y luego, bueno, deben favores. Fíjate que los tienen contratados y millonarios a los Obama, y al príncipe Harry y a Meghan Markle, y todas sus producciones son un fracaso. Pero bueno, pasa que Obama ayudó decisivamente, yo lo cuento, a que Netflix crezca. Y bueno, es como que es un instrumento que crea la elite de ingeniería social, y por eso están dispuestos a que den pérdidas, ¿no? O sea, porque no hay otra explicación, realmente no hay otra explicación. Y tú dices que esto está subordinado a una cuestión de que quieren imponer disvalores, o, bueno, su propia ideología mística, más allá de manipular a las masas, ¿no? Bueno, a ver, se ve sobre todo porque a veces incluso determinados eventos, o sea que esto ya nos ponemos a rizar, a rizar determinados eventos, la invasión de Ucrania, pues incluso si nos ponemos meticulosos coinciden con que, si sabemos un poquito de astroteología o astrología, pues se ve que Marte estaba en conjunción con no sé qué, y no es algo, Marte es el dios de la guerra. O sea que ellos tienen sus propias creencias e intentan como aplicar la idea, la metafísica, a la materia, a la terrenalidad, a la geopolítica, que para alguien pereste sería una locura, pero yo entiendo este tipo de gente que sigue en tradiciones muy arcaicas, que están vinculados a creencias de tipo esotérico, pues les parece razonable, ¿no? Que si no se aplica lo que está arriba o abajo, pues hay un disastro, ¿no? Hay un... o sea que ellos tienen su propio reloj cosmológico o cósmico o como lo queramos llamar y consideran que tienen que ser los instrumentos de esa metafísica en la terrenalidad. De hecho, luego, por ahí toda esa vinculación con la idea de la adoración al cosmos, siendo ellos los sacerdotes intermediarios. Es decir, una de las cosas que yo observo, sobre todo en el cine, es que muchas películas siempre van adornadas de la amenaza de un cataclismo, de un apocalipsis, es decir, que va a haber una subida del nivel del mar porque la Tierra se ha cabreado, porque el ser humano es malo y hay que hacer ese sacrificio al cosmos, tiene que haber pérdidas humanas porque... El pecado original. Claro, el pecado original. Es que eso ya está. Eso ya está en Goblequitepe. Es decir, los viejos yacimientos arqueológicos ya se ha descubierto que había sacrificios humanos y que eran los sacrificios al cosmos para que la Tierra de alguna manera se portara bien, los dioses, etcétera. A Jordano Bruno, que lo quemó la Iglesia Católica, me parece que también le calificaría como sacrificio humano. A Juanús, ¿no? Sí, o sea... Sacrificios humanos también. Se ve un poco ese trasfondo, se intuye. Entonces, claro, esto, por ejemplo, las películas estas, Ultimátum a la Tierra. Es una película de los años 50 que hubo un remake luego con Keanu Reeves en 2009, creo recordar. Y esta película de los años 50, Ultimátum a la Tierra, es decir, es antes de Kennedy, antes del Iron Mountain, antes de todo esto, es plena Guerra Fría, pero la Guerra Fría ya se ve interrumpida porque viene un alienígena humanoide, de aspecto humano, en una nave, y viene a la Tierra a decir que el ser humano está maltratando el planeta, que tiene que portarse bien, o va a ser el extraterrestre el que destruya la Tierra, o por lo menos no la Tierra en sí, sino destruya la humanidad y su civilización en la Tierra para tener un planeta de animalitos, prístinos, es decir, volver al Jardín del Edén, volver antes de que Adán y Eva sean expulsados y estén ahí los animales, y el ser humano o se le extermina o queda como uno más, pero en pie de igualdad con los animales, y en un estado primitivo, y que se relaje y que se porte bien, porque, y ahí la élite, el gobierno de Estados Unidos, hace de intermediario con ese extraterrestre que es como el ángel, es la divinidad, es el ángel emisario de los dioses. Entonces, a mí, yo, sin ser demasiado tampoco fan de Campbell, aunque me interesa la obra de Campbell, yo aquí veo el monomito, o sea, yo veo aquí como de manera moderna, con un barrení de modernidad y de ciencia y de tecnología y con el tema cósmico y tal, pero son los viejos arquetipos y los viejos mitos fundacionales de la humanidad, las viejas religiones, o sea, es el viejo mito del ángel que cae del mundo a amenazar como emisario de Dios, amenazar al ser humano o incluso como ángel caído de voy a expulsarte del paraíso, o sea, perdón, voy a expulsarte del paraíso, voy a recordarte que estás cargándote el paraíso de la creación y o te portas bien y eres bueno con el planeta Tierra o te doy un escarmiento y tengo aquí a un montón de gente dispuesta a servirme para tal caso. Entonces, siempre están esos intermediarios, ¿no? La película, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, es una película que a mí me gusta mucho, de Spielberg, del año, creo que es 76 o 77, además, ahí hace juego con Lucas porque entre ellos hacen publicidad, o sea, él hace guiños a Lucas porque como había invertido Spielberg en el imperio de Lucas, le interesaba promocionar sus figuritas y aparecen, hace juegos ahí, aprenden sus juguetes y tal. Entonces, juegan con la ambigüedad de uno de los extraterrestres, de Yoda y tal y es en una fiesta de Halloween que desciende que están allí la gente y tal y de repente aparecen ovnis. Bueno, pues al final lo que se ve ahí es que los que resuelven todo es la ONU, es un gobierno mundial que se organiza con médicos, con antropólogos, psicólogos, expertos, burócratas, es decir, gente, no empresarios necesariamente o particulares, sino burócratas, sabiondos, filósofos reyes, es decir, gente de las alturas, gente como lo que sería un Klaus Wapp, que desde grandes fundaciones y tal deciden entablar un diálogo con la divinidad y hacerse ellos intérpretes de la divinidad porque ellos son los únicos que tienen los conocimientos, porque son los expertos, para saber qué nos quieren decir estos seres divinos o estos ángeles o estos extraterrestres. Y entonces allí, básicamente, que lo interpreta este hombre François Truffaut, que es un experto en fonética y lingüista, hay otro que es un experto en no sé qué, al final lo que viene a decir es, bueno, que por cierto, un ejemplo, una cosa, hay un pueblo que es donde han aterrizado los ovnis, entonces lo que dicen es, ha habido un brote de una enfermedad contagiosa en las vacas que se puede contagiar a humanos y ellos reconocen que es una filfa que se han inventado, pero consiguen evacuar el pueblo, que es un pueblo rural, y meter a todo el mundo en trenes y además ahí Spielberg lo filma como si fueran un poco los trenes del tema de la Shoah, que la gente se evacuada en trenes, lo filma muy bien y tal, y como todo el pueblo es evacuado, algunos no quieren irse y les meten a la fuerza, y la policía cordona ese pueblo, se convierte en un pueblo vacío, al estilo La amenaza a Andrómeda, que es otra película bastante siniestra, y eso es una excusa, simplemente quieren estar allí los militares y tener ese pueblo vacío, y entonces ahí se ve como todos los poderes públicos, militares, intelectuales, burócratas, se coordinan para ese contacto supuesto extraterrestre. Al final los extraterrestres vienen a decir básicamente que, bueno, pues eso, que no estáis solos y que no podéis hacer lo que queréis en el planeta y que hay una inteligencia superior más allá de la humana. Es decir, de nuevo, sacamos al ser humano del centro de la creación, que es un concepto del renacimiento, y entonces ya es la divinidad, los dioses, ya no es el dios monoteísta quizá, pero son los dioses, los que en contacto con la gente más erudita de la Tierra, los sabios iluminados, es decir, los expertos, los científicos, van a dictar cómo deben hacerse las cosas, porque hay una inteligencia metahumana detrás. Entonces, es perfecto de cara a la galería, tanto si existen como si no existen los extraterrestres, yo estoy seguro que algún lumbrero en el Pentágono diría es que aunque no existan los extraterrestres habría que inventarlos, porque el ser humano, si nosotros decimos que se tienen que confinar en sus casas o que tienen que abandonar ese pueblo rural y irse a la ciudad, no nos van a hacer caso. Pero si al ser humano le convencemos que hay una inteligencia metahumana de gente súper sabia, de otro planeta, que sabe más que nosotros y que nosotros solo somos los eruditos, que estamos en diálogo con ellos, los sacerdotes que interpretábamos la divinidad y igual que un sacerdote en Egipto interpretaba los eclipses, nos van a hacer más caso. Entonces, esto es muy peligroso, porque cabe el riesgo de que se cree una nueva religión sincrética en torno a todo esto, New Age, extraterrestres, viejas religiones y cultos antiguos, y se pueda crear una generación totalmente ya descreída de los viejos conceptos cientificistas y preconizar una nueva humanidad totalmente adoctrinada en estos nuevos valores, mucho más fácilmente maleable tras un reset de todo tipo, tras una guerra, tras un cataclismo que permita empezar de cero y hacer borrón y cuenta nueva de lo viejo conocido y trabajar sobre borrado. Hay muchas películas de Postman con Kevin Costner. Hay un cataclismo, una guerra civil en Norteamérica, entonces hay una sociedad más posapocalíptica, pero hay un núcleo en Washington que permite mantener el comercio, el correo y determinadas labores burocráticas que permiten resucitar a los Estados Unidos con unos nuevos valores y crear esa nueva América. Entonces, a mí esto es lo que me da ciertamente miedo porque operan con la psicología de masas, operan con el inconsciente colectivo que diría Carl Jung y operan con la programación predictiva a través de las películas. Para que las futuras generaciones, obviamente mis padres no se van a creer una invasión alienígena, pero si hay gente que lleva décadas viendo eso como algo natural y normal, cuando el poder lo escenifique, tanto si es real como si no, puede ser perfectamente mentira, lo van a tomar como real. Entonces, esto es un gran riesgo. Y perdona que estoy hablando, si quieres preguntar algo te dejo. No, no te preocupes. Ibas a traer algo vinculado al Vaticano también, ¿verdad? Es verdad, sí. Vamos a ver, el Vaticano, ya dijo el Papa Francisco que a él no le importaría bautizar extraterrestres, que él está un poco, que hace el juego a todo el tema este de Gaia y de la Tierra. El Papa Francisco obviamente está muy influido por determinadas figuras. Has comentado antes este Leonardo Boz, que es el padre de la teología de la liberación, es una persona que ha hablado mucho sobre todo el tema de Gaia, tiene libros. También hay una figura que ha influido bastante en la parte de Leonardo Boz. Bueno, Leonardo Boz, creo recordar que él, aparte de la teología de la liberación y el movimiento ecologista, estuvo muy presente en la cumbre de Sao Paulo, de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo, pero no lo puedo asegurar. Vamos, que tiene, hay libros, por ejemplo, aquí tiene Evangelio del Cristo Cósmico. Claro, Evangelio del Cristo Cósmico. En fin, la opción Tierra, la solución para la Tierra no cae del cielo. San Francisco de Asís como primer ecologista. Es decir, sí, claro, porque Francisco de Asís era un monje que protegía a los animales, que tal, que no sé qué, bueno, pues, perfecto. No por casualidad, Francisco eligió llamarse Francisco como papa. Entonces, pues, ya estaba ahí haciendo el guiño a la ecología por Francisco de Asís. Entonces, bueno, eso. Pero aparte de este otro autor, hay otro que es James Lovelock, Lovelock, que este es, para mí, el gran, es el gran, es el primer, la primera persona que, de las primeras personas que empezó a hablar durante los años 60, porque esta persona, al fin y al cabo, es del año 19. Este nace en 1919 y es un poco el que habla de la gran extinción, que el ser humano se va a extinguir si no cuida al planeta, Gaia, a new look at life on Earth, homage to Gaia, the life of an independent scientific, es decir, Gaia, pero Gaia, ¿qué es? Gaia es el planeta Tierra como simplemente un microcosmos, no, Gaia como un ente vivo, es decir, el planeta Tierra respira, tiene conciencia y está vivo. Y ahí, bueno, otro, antes que él, a nivel religioso, que defendió esta teoría de que Dios, que es una teoría, en el fondo incluso iría contra la cristología que defiende, que en teoría debería defender la iglesia, que es que Dios habita en la Tierra, es panteísmo, puro panteísmo, es decir, el planeta Tierra es Dios en sí mismo, entonces Dios habita en cada roca, en cada planta, entonces, el planeta Tierra es un ente vivo, es una conciencia viva, una inteligencia, se habla de la inteligencia artificial, bueno, pues había una inteligencia natural que es el planeta Tierra, entonces cuando hay un terremoto o cuando hay una nevada o hay una riada, es porque el planeta Tierra se ha enfadado, es decir, estamos volviendo a Pachamama, estamos volviendo a cuando los aztecas y los mayas, pues hay que sacrificar gente porque es la forma de calmar a los dioses, porque claro, que si no va a haber una sequía o es que si no va a haber un cataclismo, entonces, ahora no va a ser así en una pirámide y tal, pero a lo mejor, pues a lo mejor hay que confinar a la gente en sus casas una temporada, a lo mejor hay que quitarles determinados privilegios como coger el coche, a lo mejor no tiene que comer tanto de esto o del otro porque es que el planeta respira y le hemos cabreado y hay que estar una semana de castigo aquí, entonces es un elemento coaccionador de la colectividad, en plan, porque el planeta está vivo, el planeta tiene sentimientos y le puedes ofender y como te portes mal el planeta luego, joder, es que te hace, te provoca una hambruna, te provoca un terremoto, te manda un tornado a tu casa, entonces eso lo ha hecho el planeta porque ha sido muy malo como ser humano, es muy egoísta como ser humano, entonces claro, esto es peligrosísimo, esto es volver a la edad media o incluso antes de la edad media donde, bueno, pues para calmar al cosmos había que hacer determinados sacrificios por la colectividad, obviamente el rey no lo hacía, el sacrificio, el rey del poblado no lo hacía, el rey del poblado sacrificaba a alguien del pueblo y el pueblo vitoreaba porque decía, joder, pero mira, se sacrifica él por la comunidad, perfecto, no vamos a sufrir más sequías, ni más tornados, ni más hambrunas, entonces esto es muy curioso y muy peligroso, como se junta las tradiciones religiosas antiguas con la más absoluta modernidad climatológica y la ciencia, porque la ciencia puede ser también religiosa, bajo un parni científico se pueden estar instaurando dogmas religiosos. Otra cosa interesante, hemos hablado de Leonardo Boff, que no por casualidad es un sacerdote, que ha estado en la orden franciscana, pero es que estás... Un descomulgado, por cierto, por la Inquisición, cuando la dirigía Benedicto, Francisco, porque a Juan Pablo II. Pues, yo por remontar un poco, a ver, esto viene de muy antiguo, o sea, por ejemplo, el primer parlamento mundial de religiones, de ahora que se habla, porque está, hay dos, está el laudato sí, que es más de la Tierra y del planeta Tierra y tal, y hay fratelli tutti, que es más de, vamos a ser todos buenos amigos y hermanos, y bueno, pues al fin y al cabo, las monoteístas son las mismas, así que vamos a juntarlas, y las otras, budismo y tal, pues son las hermanas menores, entonces, bueno, pues tenemos que hacer, tenemos que hacer un templo, básicamente en Jerusalén, porque es la casa, es donde están las tres religiones, pero que va a ser un templo de todas las religiones del mundo para crear una religión única y así acabar con las guerras de religión, porque nosotros los sabios nos acabamos de dar cuenta, no han pasado milenios, pero acabamos de llegar a la conclusión, los teólogos, de que las guerras vienen por la religión, no porque haya servicios de inteligencia, que organicen algunos caos o problemas o organicen algún conflicto o haya intereses energéticos detrás de invadir naciones o quitar la soberanía de esas naciones, no, es porque hay religiones, entonces vamos a unir todas las religiones y vamos a crear una religión única, vamos a crear un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Tolkien, vamos a crear una religión única y así todos más contentos, entonces esto ya viene de antiguo, el primer diálogo interreligioso fue el 11 de septiembre, fue del 11 de septiembre que empezó al 27 de septiembre de 1893 en Chicago, en Estados Unidos, y ahí hubo representaciones pues de budismos, del islam, del psiquismo, de cristianos, por supuesto hubo gente de tradiciones también neopaganas y este congreso, en este parlamento, ¿vale?, donde había budistas, musulmanes, cristianos, judíos, incluso indios, indígenas de Estados Unidos, fue liderada por una persona muy vinculada a la teosofía, que era Swami Vivekananda, ¿qué es la teosofía? Recuerda, la teosofía es la adaptación por parte de las corrientes esotéricas, que no tiene por qué ser solo masonería, puede ser también rosacrucismo, puede ser también célema, pues hay otras, de las tradiciones orientales, es decir, la adaptación occidental de tradiciones orientales, si tenemos, por ejemplo, tenemos figuras como Gurdjieff, que me parece bastante, no me parece negativa realmente, pero luego hay figuras un poquito más oscuras, como Blavatsky, o Aníbe Sáñez. Blavatsky, le diría eso. Sí, sí, bueno, Aníbe Sáñez y Alice Bailey vinculadas al socialismo, esto lo puedo decir, Blavatsky no tanto, pero Aníbe Sáñez y Alice Bailey vinculadas al socialismo, utópico, de hecho, Alice Bailey era lectora de San Simón, pero sobre todo también, aparte de Blavatsky, podemos citar como una gran influencia en todo el ecumenismo a las corrientes nueva era que aparecerían después en los años 60. El tema de la teosofía parte de la idea de que hay unos seres iluminados que son humanos, ¿vale? De hecho, ellos adoptaron a este Krishnamurti, Krishnamurti luego se saldría porque él buscaba educación y esta gente, pues que venía del mundo británico, pues le pagó una educación y tal, que le adoptaran, fue uno de los motivos por los que rompió con ellos Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, que era teósofo también en un inicio. Entonces, estos iluminados, estos maitrellas... ¿No fue influencia para alguno de los locos esoteristas de la Aznenerbe nazi? ¿Quién, perdón? Steiner. Steiner, no, Steiner se enfrentó a Hitler en el año 22 y de hecho publicó una carta abiertamente contra el partido nazi y el partido nazi en el Volkysheviobachte, el observador popular, que era el libro de, creo que lo llamaba Dietrich Shekart, que era como el energúmeno ocultista que tutelaba a Hitler, en esa época, que era, creo que era el miembro de la Societatule, bueno, acusó a Steiner de ser un elemento de desestabilización del momento Volkys y tal. Pedro, yo en el capítulo anterior mencionaba la escoria que se nuclea alrededor de Putin, ¿en qué opinión te merece este monstruo de Alexander Dugin, que es un cerdo satanista nazi comunista al mismo tiempo? fanatizado con la Nenerve y que era la división esotérica de ese Hitler y que se hace comunista en forma tardía, pero todo esto con una matriz satánica y al día de hoy todavía le cuesta criticar a varios autores satanistas a los que respeta profundamente. Contrasta con toda la religiosidad cristiana y todo el marketing patético que hace Putin, que era gente de la KGB, naturalmente ateo, y que reinstauró el himno soviético, entre otras cosas. Sí, yo creo que es puramente folclórica la aparente restauración de la iglesia ortodoxa de origen griego. Uh, recomiendo, aprovecho para recomendar el documental del patriarca Kirill, el putañero millonario que encarna todos los pecados capitales, él solo, el líder de la iglesia ortodoxa rusa de Putin y el de Dugin, para quien quiera profundizar en mi investigación, pero me gustaría conocer tu perspectiva. Si te digo la verdad, no conozco demasiado de Dugin, sé que el tipo abogaba por una especie de Eurasia, ¿no? Por un poco, siguiendo un poco las tesis yo creo que de McKinder, ¿no? Porque los ingleses tenían miedo a una alianza entre Alemania y Rusia, entonces él coge esa idea, ¿no? del Harlan, el corazón ahí en Eurasia como el eje geopolítico de estrategia y tal, y lo que dice es hay que unirse, hay que crear una alianza con Europa, entre Rusia y tal, yo creo, para mí, es un simple oportunista, es decir, es un tipo que se convierte, quiere o ha pretendido hacer méritos para convertirse en el intelectual, en el vocero del régimen, pero no sé, desconocía sus vínculos o sus simpatías por el nazismo, la verdad, no lo sabía, respecto a lo que el tema, o sea, sí que hay una conexión entre Blavatsky y el nazismo, pero no directamente entre Blavatsky, sino ante una excisión de la teosofía, que es la Ariosofía. La Ariosofía es una excisión que hay de la teosofía donde básicamente todo lo basan en la cuestión racial, en los arios, en el origen indo-ario, de la esvástica de un pueblo también, también hablan del Maitreya, de unos iluminados que siempre son estos iluminados con los extraterrestres, porque los nazis, esto lo voy a decir y va a sonar muy raro, creían en la sociedad Tule, hablaban de extraterrestres, creían en el tema extraterrestre y todo eso. Lo mandaron ahí a la delegación de las SS al Tíbet. Sí, sí, ellos estaban con la idea, con el delirio de que el origen del pueblo, del supuesto mítico pueblo ario, porque eso del pueblo ario es una irrealidad, porque hay muchos pueblos y ellos sostenían que sí, que ahí en el Tíbet había unos lamas iniciados, una especie de monjes, siempre hay una casta sacerdotal y todo esto, iluminada, elevada por encima del pueblo. Perdóname, pero me sale del alma el materialista que llevo dentro todas estas estupideces infantotadas que se inventan para justificar sus pulsiones de poder y de dominación, porque yo tengo el estado de Oppenheimer, sociólogo, tú lo conoces, socialista, alemán, que te escribe el manual de instrucciones de cómo se crea cada estado y es, primero, un grupo de personas se establece antes de que surja la mafia estatal, el sedentarismo y tal, descubren la propiedad privada, o sea, a partir de que abandonan la vida nómada, descubren el capital, el excedente, los granos que sobran, que pueden intercambiar, división del trabajo, mercado, todo pacífico y espontáneo, luego llega un grupo de muchachos que dice, cuidado, que van a venir a robarnos lo nuestro, si me pagas un poquito de tus granos, yo te defenderé con esta espada y luego la espada se vuelve contra quienes la financiaron, se convierten en rehenes y en siervos o en esclavos de los oportunistas que se convierten en estado, la casta de guerreros y para justificar eso, que es antinatural, contraintuitivo, que es un evidente delito, aparecen los charlatanes de feria de todas las colecciones que conocemos, incluyendo todas las religiones abránicas y aquí se me va a enojar todo el mundo, pero que eso, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y serás recompensado en la próxima vida por todo lo que sufras en esta manos de ellos y además ellos, depende, están benditos, como Kirill dice de Putin o Francisco en menor medida, pero también de Maduro, de los chinos, de todas las dictaduras matacatólicos, es la función que siempre han cumplido, la religión es eso al final, la religión organizada es eso, es una historia, un storytelling nefasto para justificar el mal y venderlo como bien, mire, ya me salió el anticlerical que llevo adentro Voltaire, Thomas Paine, todo junto. Es una explicación mecanicista un poco de que la religión bueno, pues es el opio del pueblo para, pero yo creo que, por ejemplo, además en el caso concreto de los nazis, en sus altos grados jerarcas, los jerarcas se lo creían, o sea, yo estoy convencido de que Himmler realmente creía que se iba al Tíbet y hablaba con un lama de estos iluminados en contacto con las divinidades le iba a revelar una serie de conocimientos por ser el elegido o su gremio o su gente, o sea, yo estoy convencido de eso, de que ellos realmente se lo creen. Luego ellos también cogen mucho de esa cultura de la clase dirigente norteamericana, anglosajona, eugenista, malthusiana, darwinista, aséptica, es decir, de cuidar el jardín, cuidar la naturaleza, lo prístino, esa obsesión por la estética, la estética. El jardín de Picuro era tu placer, tu vida, tu entorno, tu propiedad, lo tuyo, tu intimidad. El Picuro me parece el hedonismo sagrado, magnífico. Pero no está hablando de Picuro, yo me acuerdo cuidar el jardín en el sentido de que ellos ven Estados Unidos como su jardín y todo lo que sea feo o no... Ah, sí, perdón, disculpa, te entendí mal. Vale, no, 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 yo no estaba pensando el Picuro. El Picuro, Dios mío, eso me parece una filosofía muy saludable, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a que esta gente tiene una visión quirúrgica de la realidad, es decir, ellos se ven como cirujanos y tiene que estar todo esterilizado en la sala de cirugía y entonces cualquier cosa que notas pues vas con el bisturí y zas, porque no encaja en una idea previamente diseñada que tienes en la cabeza de cómo debe ser tu jardín. Entonces, el problema de esta gente es que para ellos propiedad no delimita a tu casa y tu jardín, para ellos es pues todo, todo, todo el planeta. Sí, somos su propiedad. Para ellos somos su propiedad, ¿no? Que es el punto de quienes no respetan la propiedad en el fondo es porque no quieren aceptar los límites de su propiedad. Bueno, Pedro, ¿qué opinas de esto que siempre amé este párrafo de Bastiat que tú ves payasos diciendo que Bastiat era católico y no se leyeron ni el ABC, ¿no? Dice este gran economista francés que además es un hombre muy cultivado como todos los ilustrados de su tiempo, si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, en realidad en francés es si el genio de la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. Y esto te lo puedo recitar de memoria. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Sacerdotes egipcios, oráculos griegos, augures romanos, druidas galos, bramanes hindúes, muftís, ulemas, bonzos, monjes, ministros, malabaristas, brujos, adivinos, presbíteros, expoliadores con todo tipo de vestidos y nombres. Bajo esta forma el genio de la expoliación pone su punto de apoyo en el cielo y se aprovecha de la sacrílega complicidad de Dios con minúscula. No solo encadena los brazos sino también los espíritus. Sabe aplicar el hierro de la servidumbre sobre la conciencia de Seide como sobre la frente de Espartaco, realizando así una hazaña en apariencia irrealizable que es la esclavitud mental. Eso es el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política que no sé por qué se le da por ese formidable análisis. Mufti es la referencia que utilizan los ilustrados franceses para saltearse la persecución y la censura para pegarle a la Iglesia Católica. Así que incluyó en el cuadro a todos juntos. ¿Qué opinas? Yo la verdad pienso eso de la religión. Te soy sincero totalmente. No así de la espiritualidad pero de la religión organizada estoy totalmente conmigo. Yo obviamente creo que hay una parte es decir yo creo que hay una religión doble a ver me explico esto es un poco complejo hay una especie de religión basada en los símbolos y en la liturgia y en la memorización y en la repetición de mantras y en determinadas genuflexiones preceptos hábitos alimenticios festividades calendario como una forma de darle un sentido social a la vida del pueblo es decir planificar la vida de la gente los calendarios y el tiempo estaban dictados religiosamente calendario juliano calendario gregoriano las festividades festividad judía festividad romana saturnalias que luego pasó a ser la navidad no sé qué o sea era una forma de control social que se barnizaba bajo la supuesta adoración de las deidades bla 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 pero yo creo que por encima de esa religión de esos misterios mayores hay unos misterios menores hay unos cultos para iniciados y ahí está la espiritualidad que es una espiritualidad entendida como lo entienden a su manera este tipo de oligarquías es decir que está la iglesia católica que para el pueblo es pues viernes santo no comas carne pero el resto del año sí misa y tienes que tomar la hostia y tienes que santiguarte no te explican el significado realmente pero lo haces estás tocando la cabeza estás tocando el pecho el corazón pero es la visión exotérica no esotérica pero yo estoy convencido por ejemplo de que las órdenes de caballería las altas órdenes de caballería es decir la orden de Santiago Calatrava los templarios luego ellos tienen una serie de cultos iniciados iniciáticos que no está para la religión institucionalizada para el pueblo y que no se les enseña esos conocimientos conocimientos de tipo cabalístico astrológico alquímico astroteológico numerológico matemático eso no se lo enseña entonces he contado así lo barnizable hay alguna tesis bueno se ha encontrado los bombardeos en Dresde y algunos bombardeos cubos en Francia durante la segunda guerra mundial se encontraron capillas góticas y iglesias donde tenían un doble altar es decir tenían un altar en la parte superior pero luego tenían otro altar en los sótanos es decir ¿por qué tiene que haber en una iglesia dos altares? uno bajo tierra y otro arriba es decir esto nos hace nos hace hacer preguntas nos hace preguntarnos pues que a lo mejor toda la religión que nos han contado ha tenido un propósito doble un propósito de enmascaramiento un propósito de bueno dar al pueblo que se quede con el símbolo con la forma con la parte material y sustraerle toda la esencia de viejos conocimientos o conocimientos que les podían haber sido útil que queda reservado a minorías eso es la teoría que yo sostengo es decir que no es las religiones todas tienen un troco común porque todas se basan en algunas cuestiones o principios o fundamentos o conocimientos primordiales pero que a la masa se le ha dado solo la versión adulterada el pienso de eso aquello que le mantenga controlada que le dé como una especie de moralina para que sean buenos para que se porten bien es decir para que haya un orden cívico en las calles para que la gente como la publicidad para que la gente no se mate respete el turno en la fila para que sean buenos para que tal el perdón para tener a la gente un poco estabilizada pero que luego las filosofías y conocimientos que dan incluso con el tronco común de esas religiones a las minorías gobernantes no se basan en la misma filosofía que venden al pueblo eso es la es complejo y entraríamos si hay un melón que no da para abrir pero eso es un poco lo que yo sostengo es decir que dentro de la misma religión incluso porque se tiene que se adora al fin y al cabo suponiendo que Jesús ha existido pongamos que ha existido etc porque se le adora en su muerte es decir porque se le adora en su sacrificio porque es como si a ti te gustaba por ejemplo hemos hablado de Kennedy y lo vas a adorar con el símbolo de ponerle la mira telescópica de un rifle ¿tú te leíste los enemigos del comercio de Antonio Escotado? sí 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 es denso una religión para el ocaso de Roma denso está hermosamente escrito es largo sí obviamente bueno esa es la tesis también de Gibbons de que la religión cristiana debilitó la estructura del hiperromano desde dentro porque prometía al paria ponerle en pie de igualdad con el patricio entonces la eligieron para esto la eligieron para justificar un orden que había pasado de un hombre libre perdón de un esclavo por cada 10 hombres libres a 10 esclavos por cada hombre libre la eclosión demográfica el invierno el final la noche la larga noche medieval todo eso surge amenizado por el bienaventurado los pobres de espíritu los últimos eran los primeros es todo contraintuitivo es todo antievolutivo es diginésico es antihumano realmente es antihumano yo te lo digo así nomás porque la mayoría de los que nos siguen no estarán de acuerdo respeto profundamente su fe pero es totalmente antihumano es misántropo es un dogma misántropo que te dice que tienes que tolerar que te traten mal darle otra mejilla soportar la penuria porque la vida que viene es despreciar lo material lo terreno lo único de lo que tenemos certeza nuestro placer renunciar a nuestro jardín al jardín de Picuro y dedicarnos al sacrificio y a la santa pobreza y es una bendición de la medianía de la mediocridad bienaventurados los pobres de espíritu o sea los pusilánimes los poquita cosa los que están por debajo los que no los dependientes es un horror tú sabes porque mandaron tú sabes porque mandaron a Sabonarola el papa a Florencia lo mandaron porque Lorenzo de Medici que se le podrán Lorenzo el Magnífico se le podrán decir muchas cosas que era un banquero que cobraba intereses que sí que era un tipo que le gustaba el lujo que bueno sí que se metía en guerras vale pero Lorenzo de Medici hizo una reforma a nivel cultural y artístico e intelectual muy importante en Florencia donde el ser humano invitaba pico de la mirándola invitaba a bueno pues a grandes intelectuales de la época en Florencia había una academia neoplatónica bueno entonces mandan a este agente a Sabonarola para abortar eso porque el ser humano se le estaba dando dignidad y se le estaba poniendo en el centro de la creación entonces bueno eso es peligroso eso es peligroso por eso para mí por ejemplo el actual pontífice no es que sea un papa de la modernidad como él se vende es un papa medieval un papa que vuelve a bajo el barniz de Francisco de Asís que no me consta que fuera mal tipo tampoco Francisco de Asís en su propia vida pero bajo esa máscara de buenismo y de franciscano vuelve quiere volver a sacar al ser humano del centro de la creación que no significa que haya que estar contra las plantas los bosques y los animales no no hay una armonía entre el ser humano y la creación pero si somos nosotros la naturaleza también claro somos nosotros parte de la naturaleza pero esta siempre de la idea de que la oligarquía ve al resto de la humanidad es una lógica de niño pequeño de plan este es mi jardín y vosotros para mí aunque yo también soy humano vosotros cuando os veo la cara de humanos me recordáis que yo soy como vosotros y que vosotros soy como yo y yo no quiero parir a vosotros esta mentalidad lo que hace es decir es que me ensuciáis mi jardín por lo tanto fuera ponéis una mascarilla no que no quiero veros la cara humana vosotros sobráis es una lógica en el fondo de me importa más que es muy de la élite también malthusiana eugenista de quiero más a mi caballo o a mi galgo que a que a que a ese señor que tiene una tienda de ese pequeño burgués que tiene una tienda de una panadería y que tiene sus pequeñas ambiciones y por qué a lo mejor el pequeño burgués con sus pequeñas ambiciones es el que alimenta alimenta la sociedad es lamentable tienes que dar de comer tú pero sabes que pasa que al burgués le tienes que pagar por el pan y el galgo el galgo a ver te da te da amor incondicional sin cuestionamientos porque es literalmente es la esclavitud encarnada el pobre animal domesticado es eso y está bueno a ver a qué voy yo amé mucho a mi perra y nunca la traté como una esclava al contrario uno le da todo pero la gente que prioriza al animal sobre el ser humano es porque no puede lidiar con que en las relaciones humanas estás obligado a ciertas retribuciones cierto respeto ciertos entendimientos etcétera que con el animal no porque el animal está completamente entregado a ti eres el monarca absoluto de la vida del animal me parece que los animalistas tienen esa matriz misántropa dentro de suyo es que hay misantropía en la élite la verdad porque vamos a ser Franco, Hitler y todo lo demás con los perritos y luego matas a millones de personas claro es que es eso pero está desde los dictadores socialistas también está en la élite plutocrática financiera del contexto anglosajón es decir esa idea de que el ser humano porque yo tengo además ellos asumen la idea ojo peligrosa perdón y los reyes católicos y los reyes católicos también bueno también la oligarquía me da igual si es una oligarquía de tipo nobiliaria o una oligarquía del dinero pero que siempre hay como esa misantropía de claro es que hay que hacer algo con el pueblo pero que el pueblo son individuos también como tú que van al baño que hacen sus necesidades que comen es decir porque no son el pueblo no son el pueblo empecemos de la base son son personas cada persona es un universo mira claro pero ellos tienen esa visión hay que hacer algo con ellos hay que darles una educación hay que meterlos aquí hay que el gueto es que esa incertidumbre que les crea hay que hacer algo porque claro ellos mismos dicen yo tengo una situación de privilegio entonces ¿qué pasaría si esta gente me quita mi privilegio? hay que darles certezas hay que darles algo porque hay una tensión no resuelta hay como una relación ahí de incluso se ve con las nuevas oligarquías que se crean ahora en Estados Unidos más fácilmente en el mundo en el contexto mediático que son gente más que son que enseguida se amoldan al sistema de valores dominante porque han adquirido ese estatus socioeconómico nuevo poderoso se codean con la jet set van a las islas que van y es como que de repente hay un consenso hay una cohesión incluso al pueblo yo le veo menos cohesionado ¿sabes quién es fanático de la teología de la liberación? ¿quién? Klaus Schwab recomiendo mi documental de Klaus Schwab que son como tres horas y media pero la verdad vale la pena está todo todo ahí tratado desde el principio y a su vez de los socialistas utópicos ¿te acuerdas además que Robert Owen el loco este demente el Bill Gates del siglo XIX que era el hombre más rico de Inglaterra bien ganada su fortuna empezó a los seis años trabajando pero se volvió loco y quería comunismo y estaba con la locura del milenio laico hablaba con Platón y con Alejandro Magno por la bola de cristal y financió todos los experimentos comunistas fallidos con nueva armonía en Estados Unidos celebrado por una multitud ¿no? y que fracasó de manera miserable luego de lo cual Josiah Warren y otros crean Modern Times que es una colonia anarquista de mercado que funcionó mucho mejor hasta que la aplasta Lincoln y ponen un hospital psiquiátrico militar ¿no? como para dejar claro que no quieren que no quieren ni que haya recuerdo de que funcionó una sociedad sin gobierno de manera muy muy bonita pero bueno me estoy yendo por las ramas ¿qué te iba a decir? ah, sí me gusta mucho la concepción de Ista por ejemplo de Payne de mi mente es mi templo y mi religión es hacer el bien esa esa ese aura que levitan todos los autores liberales del siglo XVIII y XIX grandes sombras realmente además heroicos en el caso de Payne pero también está en Voltaire también está en Bastiat yo soy agnóstico pero me puedo inclinar a pensar que existe algo superior en todo caso no va a comunicarse a través de personajes siniestros como Bergoglio como Juan Grabois recomiendo el documental que te dicen que el dinero es el estiércol del demonio y mira al final de izquierda no se aleja mucho de la Biblia y los republicanos a la convención de Trump van con la Biblia en la mano o sea no hemos salido de ese trance todavía Pedro realmente nos van a quedar muchas cosas en el tintero pero tengo que partir te prometo que haremos otro encuentro más voy a hacer una única mención una última mención si me das tu permiso Francisco el Papa es muy fan de una novela que se llama El Señor del Mundo que no hay que confundir con otra novela de otro esoterista que tuvo sinergias con la teosofía que es René Guenón El Rey del Mundo que va de la idea esta de que hay una serie de lamas iniciados en el Tíbet en una especie de en la ciudad esta una mítica ciudad Sagarta que dirigen a los líderes del mundo porque están canalizando desde las alturas una serie de información de directrices no va por ahí El Señor del Mundo es una novela que dirige bueno que escribió un sacerdote anglicano que se convirtió a la fe católica muy influido por las ideas de Henry y de San Simón que creo recordar que era un socialista utópico y entonces atención porque en esta novela distópica escribió era el patrón de Comte August Comte el padre del positivismo que se volvió loco terminó con camisa de fuerza y creó la iglesia positivista que todavía funciona en Brasil y que tienen de santos a Darwin y a Galileo que si los vieran se revuelgan en la tumba San Simón creó El Catecismo de los Industriales que es una de las obras favoritas de Klaus Schwab recomendado otra vez el documental de Schwab adelante perdón que miedo pues El Papa Bonadisco sigue esta novela donde aquí los malos son los que quieren imponer una dictadura son los humanitaristas es decir son gente atea o agnóstica que defiende el humanismo y entonces esta gente ha entronado al anticristo que es como una especie de hombre de negocios empresario te lo juro te lo juro es o sea la novela es básicamente que un hombre de negocios empresario se ha entronado se ha revelado como que es el anticristo y con una corte de humanitaristas es verdad que te vende como que algunos han estado en el partido laborista pero claro el partido laborista pues está también lleno de ateos y son malos entonces en una Inglaterra postindustrial donde ya todo el modelo económico se ha depositado en las finanzas en el siglo XXI es una novela de 1906 pero está ambientada a principios del siglo XXI 2006 2007 un empresario magnate es el anticristo y con una filosofía humanitarista atea gobierna el mundo de manera totalitaria y solo los católicos y la gente religiosa anglicana unidos con los católicos porque se han unido anglicanos y católicos intentan restaurar los viejos valores conservadores opuestos a esta dictadura humanitarista esta es la novela ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? bueno ¿qué quieres que te diga? bastante explícito despidámonos con Jordano Bruno aquel sacerdote que fue quemado vivo básicamente por sostener cuestiones que ahora están claramente instauradas en el sentido común de la humanidad pero en aquel entonces eran vistas como no sé teorías conspirativas contra el relato hegemónico este poema atribuido a él probablemente no es suyo pero a sus verdugos decid ¿cuál es mi crimen? ¿lo sospecháis siquiera? y me acusáis sabiendo que nunca delinquí quemadme que mañana donde encendáis la hoguera levantará la historia una estatua para mí yo sé que me condena vuestra demencia suma ¿por qué? porque las luces busqué de la verdad no en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma con dogmas y con mitos robados a otra edad sino en el libro eterno del universo mundo que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo basado en la justicia fundado en la razón y bien sabéis que el hombre si busca en su conciencia la causa de las causas y el último por qué ha de trocar muy pronto la biblia por la ciencia los templos por la escuela la razón por la fe yo sé que esto os asusta como os asusta todo lo grande y quisierais poderme desmentir más aún vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir aún allá en el fondo bien saben que la idea es intangible eterna divina inmaterial que no es ella el dios y la religión vuestra sino la que forma con sus cambios la historia universal que es ella la idea la que saca la vida del osario la que convierte al hombre de polvo en creador la que escribió con sangre la escena del calvario después de haber escrito con luz la del tabor más hoy siempre los mismos los viejos fariseos los que oran y se postran donde los puedan ver fingiendo fe sois falsos llamando a dios ateos chacales que un cadáver buscáis para roer cuál es vuestra doctrina tejido de patrañas vuestra ortodoxia embuste vuestro patriarca francisco un rey leyenda es vuestra historia fantástica y extraña vuestra razón la fuerza y el oro vuestra ley tenéis todos los vicios que antaño los gentiles tenéis las bacanales su pérfida maldad como ellos soy farsantes hipócritas y viles queréis como quisieron matar a la verdad más vano es vuestro empeño si en esto vence alguno soy yo porque la historia dirá en el porvenir respeto a los que mueren como muriera Bruno y en cambio vuestros nombres ¿quién los podrá decir? ¡Ja! prefiero mil veces mi muerte a vuestra suerte morir como yo muero no es muerte no morir así es la vida vuestro vivir la muerte por eso habrá quien triunfe y no es Roma soy yo decirle a vuestro papa vuestro señor y dueño decirle que a la muerte me entrego como a un sueño porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios mas no ese Dios siniestro con vicios y pasiones que al hombre da la vida y a la par su maldición sino ese Dios idea que en mil evoluciones da a la materia forma y vida a la creación no al Dios de las batallas si al Dios del pensamiento al Dios de la conciencia al Dios que habita en mí al Dios que anima el fuego la luz la tierra el viento al Dios de las bondades no al Dios de la ira sin fin decirle que diez años con fiebre con delirio con hambre no han podido mi voluntad quebrar a Sánchez que niegue Pedro al maestro Jesús que a mí ante el martirio de la verdad que sepa no me haréis apostatar más basta yo os aguardo dad fin a vuestra obra cobardes que os detiene teméis al porvenir ah tembláis es porque os falta la fe que a mí me sobra miradme yo no tiemblo y soy yo quien va a morir se puede hacer una canción o un rap ha quedado muy bien un recital no es glorioso está muy bien está muy bien es hermoso gracias Pedro un placer visiten ese gran canal que es saliendo de la caverna muy muy interesante realmente la cultura general que prodigas de manera muy generosa siempre es bienvenida eres de la gente que se estudia realmente los temas antes de tratarlos y bueno te comprometo un nuevo encuentro aquí en mi canal antes de que termine el año estoy escribiendo un libro que espero sobre el trasfondo esotérico de todo el poder y tal espero que esté para otoño espero espero que esté para otoño estoy a ver si ahora en el verano le le echo horas ¿cómo se llamará? ah no sé si decirlo tiene la palabra almas con eso lo dejo ahí otoño europeo primavera del hemisferio sur atentos entonces al libro de Pedro saliendo de la caverna y cuando lo publicas con mucho gusto te hacemos un un reportaje y lo comentas al público pues muchísimas gracias Nicolás te lo agradezco hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz